Algo le está pasando al gobierno, la verdad que hace 3 meses ganó una elección bastante importante y sin embargo a partir de eso, el primer año, aún con 40% de inflación y sin devolver lo que se había con aumentos salariales del 20% y aún sin recuperar lo que perdió la gente por la inflación, había permanentemente diálogo con el Congreso. El gobierno en este caso puede ser la soberbia del triunfo, puede ser que perdió la paciencia y no entiende que al no tener la mayoría absoluta tiene que seguir negociando en los buenos términos. Negociar no es ser corrupto, negociar es compartir diferencias y tratar de encontrar la mejor solución. El tema del mega decreto presidencial es un ejemplo. Los diputados de un país y en general todo el poder legislativo le ha censurado y ha ido a la justicia para declarar inconstitucional este mega decreto que atraviesa y cambia 19 leyes. Es como si no se necesitara un Congreso, no se necesitara el poder legislativo. Mandó este mega decreto y se lo van a rebotar, se lo van a rebotar porque si no lo hace la justicia el Congreso no lo va a aceptar de ninguna manera. Y con eso pasa lo mismo con otros temas, con el tema del ministro Jorge Triarca. No se trata de que uno busque sangre y tenga que caer un ministro, que es un buen ministro y que la propia CGT, aún con sus diferencias por supuesto, lo quiere en ese lugar. Pero sale a defenderlo el gobierno con tanto tan furibundamente como hizo Marcos Peña diciendo que no hay motivo para ningún reemplazo. Bueno, ahora si nos ponemos en bravos, entonces hablemos. No, el ministro Triarca cometió un grave error, no solamente insultar a una casera que trabajaba para ir a una empleada y decir una mala palabra. Esa persona trabajaba en negro, sea para el hermano o sea para quien sea, él es el ministro de Trabajo. Y después hubo funcionarios y hubo empleados que trabajaron para el SOMO, para un gremio intervenido, acusado su cabeza principal justamente de Omar el Caballo Suárez de ser un corrupto y de haberse beneficiado con la plata de los trabajadores. Entonces no puede decir fácilmente, con tanta liviandad, como si acá no hubiese pasado nada. Nadie pide la cabeza ya de Triarca. Quizás sí un gesto de perdón de otra manera. Hay muchas cosas que discutir. El Club Político Argentino, un grupo de intelectuales que son precisamente hombres cercanos, al gobierno como el intelectual Vicente Palermo que lo preside, sacó un duro documento hablando respecto de lo que no tiene que ser, lo que tiene que ser meticulosamente controlado por el gobierno porque no puede perder la ética. Cambiemos, asumió por no repetir los mismos errores que otros gobiernos. Y está cometiendo los mismos errores. Pero encima de cometer los mismos errores, no los admite. Y eso no puede ocurrir. El tema del Congreso es una cosa. El tema de la reforma laboral, mientras, por supuesto que la justicia tiene que investigar a Hugo Moyano, tiene que investigar a Barrio Nuevo, tiene que investigar a supuestos dirigentes que puedan tener hechos de corrupción. ¿Quién dice lo contrario? Pero sin embargo el propio gobierno, a la hora de discutir con la CGT, se enoja, pero no termina de tomar decisiones respecto de uno o de otro. Siguen siendo, por ejemplo, el caso de Moyano, su interlocutor preferido. Está ahí en una ambigüedad. Que se siente con la CGT, que la cite a la CGT, que haga una reforma completa si se quiere, ahora lo va a discutir parte por parte, la reforma laboral. Y van a sacar cosas y otras cosas van a quedar en el camino. Por supuesto, es mejor sacar lo que se puede y no todo. Pero esto se podría haber arreglado de otra manera, con el diálogo. Parece que está ahí una tensión permanente y que el gobierno está obligado a mostrar su fortaleza política. La fortaleza política no está desdeñando de la CGT y desdeñando del Congreso para sacar cosas. No, no es así. El gobierno, ya repito, en el primer año de gestión, cuando fue más humilde, y se dio cuenta que tenía que negociar en el Congreso, lo hizo y tenía que ir despacio para asegurarse cosas. Quizás está nervioso porque la inflación no baja y se equitan está nervioso porque la política económica no consigue encontrar el camino de la inversión. Hoy el presidente de la Nación está convencido que en la cumbre de Davos, donde ahora está, van a venir inversiones. Y todo esto también es muy diplomático y hay que ver si se concreta en lo real. Porque tampoco se pide inversiones que solucionen una cosa. Acá, por ejemplo, nadie habla de que se deberían controlar y se deberían bajar determinados impuestos para las pymes, por ejemplo, o eximir de impuestos a las pymes. Parece que todo lo que tiene que ser, todo tiene que ser una cuestión de ponerse al día con impuestos y con una situación real. Y es verdad, había una situación real antes. Pero la situación real que pide el gobierno la hace con la misma falencia que tiene la población, con el mismo bajo sueldo, con el aumento del trabajo en negro. La Argentina sigue siendo el mismo país pobre y hundido que era antes del 2015. Entonces, hay que ponerse un poco las pilas y ser más humilde, me parece, como para encontrarle la vuelta a esta cuestión en un gobierno que no tiene que perder una, ni por un momento tiene que perder un de vista que... Porque este gobierno era un gobierno de diálogo, que no gritaba, sino que pedía consenso y eso es lo que no debería perder.